Entre bailes, colores y música, la Diablada dio inicio en el Centro Histórico de Quito. El recorrido inició en la Plaza Santo Domingo, para luego hacer una toma simbólica en la Plaza del Teatro. Finalmente, los diablos llegaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te pierdas de esta Diablada, que el día de mañana continúa en el Teatro Nacional.